¡Suscríbete al canal! Y hoy el libro que vamos a tratar es Diseña tu modelo de negocio. Es un libro para hacer un plan de negocio personal, un branding personal, muy práctico y puede pasar. Como sabéis el formato es 45 minutos de presentación y luego tendremos un debate referente al libro. Si vais a tuitear o vais a utilizar el hashtag, os recuerdo que hay wifi, wifi libre, que es campo-medio de USA. Los hashtag que vamos a utilizar es almohadilla TMRC y la oficial de Sevilla, que luego también Miguel nos ha hecho un pequeño guiño que me parece muy interesante, con una sofresida al final de la clase, es almohadilla TMRC-C de Sevilla. Así que Miguel, muchas gracias por asistir. Gracias a vos. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Veo caras conocidas y espero que a partir de ahora las que no los conozco os vean más a menudo o por lo menos nos podamos saludar por la carina. Bueno, como ha dicho Raúl, mi nombre es Miguel Macías y actualmente, y no sé hasta qué momento, seré esposa de crear el libro. Lo decía porque, como sabéis, Sevilla Global se va a disolver y ahora en el ayuntamiento pues está con ese debate de hacia dónde van las cosas que hacemos desde Sevilla Global, que son bastantes, por el contrato de desiguales a la prensa. Entonces, bueno, pues lo que ha dicho Raúl, he utilizado el hashtag del segundo para, y aprovechando que está aquí Álvaro, hacer algo que hizo un famoso, y oriento en una fórmula sapiens que hizo Álvaro Alcorparo en un proceso. Si seguís el Twitter, desde mi cuenta, con el hashtag, pues he puesto Pequeño Viño y quien lo acierte, pues lo diga, pues tendrá un regalo. Así que os animo a que twitteréis, a que vayáis de alguna manera el evento siguiente a la página del hashtag del Twitter. Bueno, el libro, que, bueno, gracias a Raúl y a Javier Pérez Carlos me han podido venir, pues me animaron a que presentara este libro, está recién salido, yo tengo la versión en inglés, esta es de marzo, creo, me parece, y es una metodología, ¿conocéis, conocéis, conocéis la, el de BIMES Model Generation, la metodología para empresas? ¿Quién la conoce de aquí? Bueno, pues, basándose en esta metodología, tres autores, en este caso, el protagonismo lo tiene uno de los anteriores, de los, de los, de los que fue coautor, que es Tim Clark, que ahora mismo está de profesor de una universidad, yo no sé, no me acuerdo el nombre, pero de Japón, de profesora asociada, pues Tim Clark es el que, que además es, es un inversor que se dedica a coger empresas en, en crisis y a repescarla y a relanzarla, ¿no? Es el que, de alguna manera, ha banderado un foro, ellos, la metodología que han seguido con el anterior libro y con este, ha sido el mismo, un foro, en este caso es BIMESMODELYOU.COM, y que es el que lleva, o el que gestionaba Tim Clark, y a partir del foro, pues, crean un debate, una discusión en torno a un modelo, que es el que vamos a ver hoy, en torno a un modelo, de lienzo, donde puedes desarrollar, puedes diseñar tu, tu carrera profesional, ¿no? Sí, tu carrera profesional. Entonces, los dos que le acompañan, los dos que autores son, en este caso, los mismos que en el anterior, es Alejo Osterwolder y Yves Piñer, Yves Piñer es un profesor de la Universidad de La Luzana, y Alejo Osterwolder es el autor, realmente, el impulsor del BIMESMODEL GENERATION, y además, es el, el CEO del BIMESMODEL FUNDING, que es una empresa que se dedica a módulos de negocios e innovación en Estados Unidos. El alcance es limitado. Coño. Ah, ya funciona, ¿no? Bien, el libro, bueno, está, el producto de la tecnología está, ellos en el foro lo que hacen es abrir la participación de quienes quieran, y ha habido una participación de 328 colaboradores en la colegia abierta, en lo que es la producción del libro, aportando casos y aportando modelos de 43 países, y producto de la cual, al final, participan en la producción incluso del propio libro, ¿no? Lo dividen en cuatro partes, la primera es esta, que es el lienzo, donde describen el lienzo anterior y a partir de ahí van a explicar y detallar el lienzo de modelo personal, modelo de negocio personal. Y después la segunda parte, la segunda y la tercera son las más, digamos, caóticas, donde se hace una primera reflexión y después una revisión, en este caso es de uno mismo, de la carrera personal y profesional, y de la conmovación de ambas, y después la última parte, que es la acción, que llaman ellos, es donde ya se pasa de alguna manera a validar el modelo de negocio. El primer modelo, o sea, del que se parte, el modelo de BINES Model Canvas, tiene nueve bloques, como sabréis ya los que estáis habituados a este modelo, tiene una dimisión, digamos, la parte derecha representa el valor, y la parte izquierda, en este caso representa la eficiencia. Ellos lo hacen en la analogía de la parte del cerebro, ¿no? La parte derecha es la emoción y la parte izquierda la lógica. Pues aquí en su bloque, en los nueve bloques, los componen de esa manera. El valor lo identifican con clientes, en relación con clientes y canales, y la eficiencia, digamos, de cómo realizan su propuesta de valor. Y luego, le llaman actividades claves, recursos claves y accesos claves. Y abajo están los ingresos que generan, digamos, las ventas a clientes, y los costes que se crean con el modelo de, digamos, de recursos y actividades claves y de asociaciones claves. ¿Vale? No me voy a detener demasiado tampoco en este modelo, porque el que nos ocupa es el siguiente. El libro tampoco le... hace una descripción, son menas, pero porque ya este modelo de alguna manera está bastante... tría. La metodología... aquí voy a hacer la pincelada de mi libro. ¿Vale? La metodología que... bueno, la metodología, no, el cambio que yo he adaptado es este. Donde hay dos... hay pequeñas diferencias. Hay un bloque, sustituyo el de... el de relación de clientes, lo uno con los canales. Muchas veces además están muy interrelacionados, tanto canales como los medios, a través de los cuales me... me relaciono con los clientes. Y creamos ventajas competitivas. Donde se tienen que enumerar... Eso lo traigo de la metodología Lean Startup, que no sé si la conocéis. Derivis, ¿la conocéis? ¿La conoce alguien? Vale. Pues en ventajas competitivas el autor, bueno, Derivis y Arsumiura, pues lo ponen en problemas, necesidades, donde relacionan, digamos, las ventajas competitivas y aquellas ventajas que no pueden ser copiadas. Y después que se pueda relacionar también la competencia, o sea, que es lo que a ti no te pueden fácilmente copiar, y enumerar las empresas que pueden ser competencias propias. Y después la otra diferencia es que en esta parte, igual que la metodología Lean, pues está los problemas y necesidades, ¿no? Aquellos problemas o necesidades que se numeran en normas de tres, se pueden numerar hasta cinco, que has detectado, son oportunidades para ti, y que, mediante tu propuesta de valor o tu solución, llegas a un segmento determinado de clientes, ¿no? Ese es un poco el diagrama del fumo que utilizó con este modelo. Le estaba comentando ahora a Raúl, dentro de un par de semanas, como mucho, 20 días aproximadamente, pues lanzamos este algoritmo, está en canvas.abeddy.es, y lo podéis utilizar, y es libre, y ni siquiera tenéis que registraros para utilizarlo. Al escribir os podéis guardarlo y os generar una url, y ahora ya lo vamos a pasar mucho más amigable, será preciso el registro para utilizarlo, pero será también de igual manera gratis. Podrá estar limitada a un canvas y un colaborador, de momento, y será mucho más amigable y mucho más intuitivo que el modelo actual, ¿no? Entonces, bueno, pues, os animo a utilizarlo y a aportar el feedback que consideréis oportuno. Siguiendo con el modelo del que parten los autores, he traído aquí el modelo de la ventana de Google, porque puede ser un modelo que os sea reconocible, y siguiendo los modelos, como decíais, el canvas, pues partiendo de los segmentos de clientes que puede tener Google, tenemos desde los usuarios de Internet, los anuncios, los anunciantes, los anuncios de publicidad, como sabéis, los creadores de contenido, desarrolladores de desarrolladores o programadores, los propietarios exclusivos móviles y las empresas. Este, digamos, aunque pudiera haber algún segmento más, son los segmentos de clientes que, a los que atiende Google, con esta propuesta de valor. ¿Vale? Para los usuarios de Internet, normalmente, en este tipo de metodología, los posis se suelen utilizar con un color para cada segmento, y para cada, digamos, propuesta de valor, y para cada uno de los bloques, aquel elemento que se identifique con ese segmento y con esa propuesta de valor. Y así se tiene identificado, por el mismo color, aquellos recursos clave que son clave para algún segmento, o aquellas actividades clave que son clave para algún segmento de clientes en concreto. ¿Vale? Y en este caso, la propuesta de valor, con anuncios específicos para la agencia de publicidad, la búsqueda de la utilidad para los usuarios de Internet, la monetización de contenidos para los desarrolladores de contenidos, o las Google Apps para las empresas. Aquí abajo están los ingresos que obtienen, o las fuentes de ingresos que obtiene Google, por la venta de este tipo de segmentos de clientes, cómo se relaciona con ellos, casi todos los procesos que tiene Google están automatizados, aunque hay un equipo de soporte, que es el que utiliza en los canales. Y después, los costes, que fundamentalmente tienen el coste de la plataforma que hay detrás, los promotores de búsqueda que hay detrás que tienen, y el coste de personal de IMAGRE, ¿no? Y después, en cuanto a las actividades clave, fundamentalmente lo que tienen que mantener es la estructura y la plataforma que tiene Google, es la adicción de los tres pilares, digamos, que son los anuncios específicos, la búsqueda de atleta, la monetización de contenidos, son los tres pilares de Google en cuanto a propuesta de valor, y lo que es la promoción de la propia plataforma, que ya hace prácticamente no hace falta promoción. Y recursos clave, la propia plataforma, que es su verdadera, digamos, su verdadero pilar, y el número de usuarios, el efecto red. Como sabéis, mientras más usuarios tienen este modelo de negocio que se llama multiplataforma, donde va dirigido a varios elementos de clientes que, además, se retroalimentan. Entonces, mientras más usuarios tengamos, más anunciantes podré atraer a Google y más pagarán por ello. Y el usuario, al final, digamos, la base del modelo son los usuarios que son gratuitos, que no requieren un pago. Y en cuanto a asociaciones clave, bueno, pues, está la Open Answers Alliance, que es una alianza que hay entre 84 empresas que diseñan estándares de dispositivos móviles, donde está HPC, Samsung, LG, Google, y que a ellos les hace falta estar asociados a ese tipo de empresas, que son los que fabrican los dispositivos móviles, los partners que les puedan ayudar a distribuir sus productos, y los fabricantes del producto, y los fabricantes del producto. Este es el modelo del negocio personal. Yo creo que has tenido otra foto revisión, ¿eh? No, sí. ¿Sí? Sí, sí. Es que tengo un minuto que, lo que le encaministe, te pese a una hostia que te caca, ¿no? Y como te vayas a casi mirar. El modelo del negocio personal. Claramente ahí se ven, ¿de dónde han partido? Los nueve bloques del anterior. Y como le denominan ahora a cada uno de ellos, ¿no? Partiendo de la parte donde está, digamos, donde está la zona, donde está el valor. Tirientes. Es a quien ayudas. En el anterior caso era a quien yo le vendo. En este caso es a quien ayudo. El concepto de ayuda aparece mucho en el lienzo y en el libro, ¿vale? O la palabra, o el concepto. ¿Hay aquí alguien que se dedique a coach? ¿A nadie? No soy Álvaro, ¿eh? Es que tiene mucho el libro de coach, ¿vale? Y como de herramienta válida para coach. Puede ser también bien porque quieran centrar el servicio a los usuarios como centro. Claro, a la persona. Entonces, habla de carrera profesional, de consejos, de... Habla de ese tipo de conceptos, ¿no? De el propio concepto de ayuda, ¿no? Entonces, trata mucho las emociones. Trata mucho el equilibrio entre lo personal y lo profesional. Entonces, ese tipo de conceptos están siempre a lo largo del libro. Entonces, tiene eso, ¿no? Es una herramienta muy contenta. Aunque yo diré después al final, ¿dónde le veo más la aplicación para mí? Pero bueno, a priori para un coach, para alguien que se dedica a consejos, sobre todo en temas de carrera profesional, es una herramienta muy útil, ¿no? Entonces, como decía... Bueno, es fundamental, antes de que... Lo que es importantísimo es que partimos ahora de lo que son los recursos claves en el anterior lienzo. Aquí, en este caso, es uno mismo, ¿vale? ¿Quién eres y qué tienes? Esa es una de las diferencias fundamentales de aquí, con el anterior lienzo. Y después, tanto en la estructura de costes como en ingresos, en qué edad y qué obtienes, pues ya no entran solamente conceptos materiales, sino que entran los costes, por ejemplo, el estrés, la pérdida de salud, pues muy habitual, o en los ingresos, el reconocimiento, la satisfacción... Otro tipo de valores que son considerados como beneficios y que en una organización no entrarían. ¿Vale? Empezamos por el primer bloque que analiza el libro y la secuencia. Ahora, a partir de ahora, lo que hace es analizar cada uno de los bloques. Y en cada uno de ellos hay muchos ejemplos. Los ejemplos, y los casos personales, no me gustan particularmente, porque son mucho de como de película de antena 3D sobre mesa. Parece que son autores, parece que los ejemplos que hay en el libro son muy americanos, ¿no? No te ves muy bien reflejado en ellos. Pero bueno, ahí están, ¿no? Sí les podéis servir para, de alguna manera, conceptualizar algo, lo que nos están diciendo, ¿no? Pero a lo largo del libro hay muchísimos casos que se supone que son participantes del foro, o conocidos como participantes del foro, del BIMMODELU, y que han aportado su paso. Y que, además, ellos, antes del libro se han dedicado a hacer, y para, digamos, de alguna manera, explorar la metodología, muchos talleres. Muchos pequeños talleres con gente. Entonces, la experiencia con esas personas, y de la aplicación de la metodología en esas personas, la que hablaban en muchos casos al libro. ¿Vale? Y es como van perfilando y configurando la metodología hasta que la hacen, de alguna manera válida, para aplicarla a todo el mundo. Entonces, esos casos son los que van apareciendo a lo largo del libro. Hay bastantes. Habitualmente, es una página o un par de páginas que explica cada uno su caso personal. En el caso de recursos clave, como hemos dicho, es quién eres y qué tienes, quién eres. Entonces, aquí hay tres grandes bloques en los que nos divide a la persona. Digamos, los intereses, la personalidad y las habilidades y la competencia. son las tres grandes áreas en las que nos dividen. Y es lo que, de alguna manera, tenemos que tratar de trasladar en un bloque, en un pequeño bloque. Deciros también que el que no esté familiarizado a este tipo de metodología, está trabajando en una única página. Hemos visto nueve bloques en una página y en cada bloque, tenemos que ser muy concisos en el concepto que trasladamos. Y entonces, muchas veces es muy complicado. ¿Quién eres? Decir quién eres en un post y abrir un bloque, pues no es fácil. Entonces, el libro lo que hace es intentar, de alguna manera, que sea lo más conciso posible y que pueda trasladar en cada uno de los bloques tres palabras o frases muy cortas que puedan describir lo que cada bloque quiere que pongan. Entonces, bueno, pues en este caso ya veremos porque hay muchas... ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay muchos ejercicios que nos proponen y que veremos que son... seguramente para un psicólogo, por ejemplo, o para alguien que se dedique a coax, muchos de los ejercicios que vengan en el libro serán familiares y les serán reconocidos, ¿no? Porque precisamente tratan de descubrir quién es la persona en sí y de que, bueno, uno mismo cuando lo haga, ¿no? Se busque en su interior, en fin, que tal. El libro está lleno de ese tipo de conceptos, ¿vale? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, que es de una doctora. Los nombres son insuscribibles, o sea que a todos no me voy a acordar los nombres, ¿vale? Hay una doctora americana que se dedicaba a investigar temas de diabetes para niños pequeños. Entonces organizó una maratón para retornar fondos, equipo voluntario. Y un día antes de la maratón tenía un accidente con la bicicleta. Y, por lo visto, pues ya le impide ejercer la medicina. Pero la maratón tiene tanto éxito, está, va a matar tantos medios de comunicación a cubrirla, que ella le llamó Kids Chain. Pues le tiene tanto éxito que quiere seguir con la idea, pero ella no tenía ni... ni justas ganas de seguir con la maratón. Y entonces se intentó dar una manera de desvincular del proyecto. Y al mismo tiempo que se alejaba de la medicina, fue a un taller de ella y expuso su caso. Entonces, bueno, pues le dijeron que ella era el recurso, claro, para que el proyecto de la maratón siguiera. Y ahora es la directora de la fundación Kids Chain for Diabetes, ¿vale? Esos son los ejemplos que vienen apareciendo para que los conceptos que nos van explicando de cada uno de los nueve bloques nos lleguen un poquito más y lo conversamos más, ¿no? No sé si ha quedado claro con el ejemplo, ¿vale? Las tareas claves del segundo bloqueo. ¿Es una evolución de lo anterior? O sea, ¿qué haces, no? Los habituales que tú describas en tu trabajo, ¿qué tareas desempeñas? Porque es tu, digamos, ¿cómo puedes conocerte haciendo algo? Pues evidentemente es donde no estás haciendo nada. Ahora sabes que es parado, que es la mayoría de la gente. En el trabajo donde tú puedes decir, bueno, ¿qué tipo de tareas son las que desempeño? O a lo largo de mi carrera, ¿qué tipo de tareas son las que llevo a cabo, ¿no? Entonces son las que hay que escribir aquí, ¿vale? Y como digo, es una evolución de quién eres en realidad, ¿vale? Puede estar acompasado o no, eso es lo que se verá. Eso es lo que tenemos uno mismo que intentar descubrir. ¿Qué desequilibrios hay entre los bloques que hay en el lienzo? Para ver qué hay que corregir y qué hay que equilibrar, ¿no? Y estos dos son uno de los dos habituales. Cuando, de alguna manera, nuestra personalidad o nuestros intereses o nuestras habilidades y competencias no están acompasadas o en armonía con las actividades que habitualmente hacemos, ahí existe una frustración, ¿eh? O por lo menos nos provoca cierta frustración que es necesario corregir. ¿Vale? Así es un poco el enfoque de estos bloques. ¿Quiénes son los clientes? ¿A quién ayudarnos? En este caso, se ha centrado, para mi gusto, demasiado en el entorno del trabajo. O sea, el primero, te dicen que pienses, es en tu jefe inmediato, en tu superior. En resumida cuenta, el cliente es, digamos, a quien al que tú ayudas o bien a quien que a ti te ayuda para que tú tengas riesgo. Entonces, tú, en este caso, cuando debes, evidentemente, a tu jefe inmediato superior, eso está claro, le reportas a él, y a él le ayudas a que él, de alguna manera, la tarea de la organización se lleve adelante. También son los compañeros de trabajo, porque en este caso son compañeros que pueden ser útiles para el desempeño de tu trabajo. Otros departamentos de la organización, por lo mismo, incluso socioescolares para lo que él, para la organización, muchas veces aporta el libro que tú no incides directamente en el cliente, pero a través de contactos con otros departamentos o empresas que son socioescolares de la nuestra, va a incidir directamente en el cliente de alguna manera. Eso, que también lo reflejamos, y el concepto último, que es demasiado también, para mi gusto, demasiado ambiguo, comunidades, en este caso, en las que se influyen, grupos, asociaciones de personas, de empresas en las que se puedan influir con el trabajo de uno mismo, eso es poco probable que sea dentro de una organización, más bien en la empresa propia. Aquí, por ejemplo, el caso que mencionan, es el de un comercial independiente, no, perdón, aquí el caso que mencionan es de una fotógrafa de bodas, que va a uno de los talleres también, y que el problema que tenía, bueno, era que no sabía cómo enfocar más allá de su actividad de lo que lo hacía en la actualidad. Entonces, le recomiendan que exprese cuál es su actividad, su tarea clave, su valor, y ella dice que describe mediante fotografías, acontecimientos, en este caso, bodas. Bueno, pues lo que le aconsejan al final, después de mucho hablar con una mujer, es que esa propuesta de valor la reorienta hacia otro tipo de clientes, que lo mismo que hace con una boda, describir un acontecimiento, lo puede hacer para otro tipo de clientes. Y lo pone el ejemplo de cómo se puede reescribir o redibujar, como hablan ahí, o reinventar, en este caso, a los clientes. La fotógrafa lo tenía muy asociado y no había callado nunca, en que podía diversificar y segmentar más su segmento de clientes, y es algo que le aconsejo. Esto es el valor que aportamos y la ayuda que ofrecemos. Aquí es qué beneficio aporto yo, y si me pagan, qué beneficio por pagarme aporto en los dos casos. En este caso, bueno, considerar que la, la, el, digamos, la valor, ya, déjame un minuto. El ejemplo que venía aquí. Ah, sí. Está lleno de, es que los ejemplos, hay que otra, otra fotógrafa, es muy ilustrativo este ejemplo. Es una fotógrafa japonesa que se dedica para traducir documentos del japonés al inglés para un despacho de abogados. Entonces, aquí hay también mucha confusión entre las actividades claves y el valor que aportamos. La fotógrafa comercial, la traductora de documentos del japonés al inglés, al final, también en uno de los talleres, lo que llega a la conclusión es de que, eh, ella consigue que sus clientes no tengan, ganen, eh, juicios millonarios. A ver, ¿no? O sea, ese es el valor que aporta. La actividad clave es la traducción de documentos del japonés al inglés. Ella eso lo aportaba con un valor, ¿vale? Y se lo reconduce y lo conciben con una actividad clave. O sea, tu valor no es traducir de japonés al inglés, tu valor es que tu cliente gane el juicio gracias a que tú traduces documentos del japonés al inglés. Ese es un poco el ejemplo que es bastante intuitivo, por eso lo miramos en una orden. Y, eh, en este caso, al igual que estas actividades clave y recursos clave se pueden confundir y tienen que estar acompasados. En este caso, lo que es el valor, la idea de valor que nosotros aportamos y en cómo ayudamos, tiene que estar también muy, muy en sintonía con las actividades clave y no mezclarse, ¿no? Con las actividades que habitualmente hacemos, nosotros tenemos que hacerlo. Y valor tiene que ser como un concepto como el que solemos llamar a nosotros visión, ¿no? O visión. Un concepto mucho más amplio y mucho más en otra capa, ¿no? No tan abajo. ¿A través de qué canal es? Bueno, pues aquí, fundamentalmente, tenemos que hacernos varias preguntas. Te relacionan varias preguntas para decir qué es lo que es. En primer lugar, ¿cómo me conocen los clientes a mí? ¿Cómo llegan hasta mí? ¿Cómo me compran? ¿Cómo deciden, primero, si me van a comprar o no? ¿Cómo me compran? ¿Cómo se hace, digamos, el intercambio? Como veis, está muy mezclado siempre, hola, está muy mezclado siempre el aspecto de trabajador por cuenta ajena y de profesional o de freelance o de autónomo. ¿Vale? Está siempre muy mezclado. En este caso, este tipo de preguntas son destinas más a un freelance o a un profesional que está vendiendo sus servicios, ¿no? En este caso, en una empresa, trabajando como empleado, pues los canales con mis clientes y mis clientes son mi jefe inmediato y mis compañeros de trabajo y tal, pues ahí, de alguna manera, está mucho más claro los canales que en el caso de que sea yo un freelance, ¿no? Y, de hecho, el libro argumenta que el lienzo al final es como un, si tienes que decidir montar una empresa o estás viendo si montar una empresa, pues es como una especie de agitador para que te decidas si tú no vales para montar una empresa o vales mejor para ser un empleado por cuenta ajena, ¿no? En este caso, en este caso, porque ahí van a salir rasgos de personalidad, van a salir muchos, digamos, elementos que te van a describir y te van a poder orientar hacia uno u otra vertiente, ¿no? En todo caso, estamos hablando de un profesional libre, en este caso, o un empleado por cuenta ajena, ¿vale? Lo tenemos nosotros primero. En el siguiente bloque, hemos visto ya, con este bloque, hemos visto la parte, digamos, de valor, a quién ayudamos, cómo no lo relacionamos con ello y qué canal le utilizamos, ¿no? En la parte, digamos, derecha del bloque. Entonces, aquí ponen el ejemplo de una ejecutiva que habitualmente se relacionaba con sus clientes mediante email y una ejecutiva de cuenta y que esa era la tradición de la empresa y que el tipo de cliente, el tipo de servicio que prestaban, provocaba ese tipo de relación. Pero lo que ansiaba era tener un contacto mucho más cercano y personal, no conseguía un feedback cercano de sus clientes. Entonces, vio claramente que es que los métodos que le inculcaban a la empresa en la organización de relación con clientes eran siempre muy impersonales. Entonces, cuando empezó y se dedicó a llamar por teléfono a algo muy simple y muy... Lo que pasa es que la cultura de la organización en la que estaba no lo propiciaba. Cuando empezó a llamar por teléfono a determinados clientes empezó a ver que obtenía un feedback mucho más cercano y a conocer mucho más, ¿no? Porque algo tan, lo digo, tan simple, ¿no? Aquí las relaciones están claras, o te relacionas cara a cara, son de relaciones directas o son más impersonales. Y también hay un par de conceptos sobre los que nos interrogan. ¿En qué nos vamos a basar? En la fidelización de los clientes que tenemos o en la captación de nuevos, ¿no? Que podamos de alguna manera dirigir o centrarnos en otros tipos de actividades, ¿no? Es diferente porque los esfuerzos van a ser también diferentes, ¿no? Si vamos a centrarnos nada más con los que tenemos, conocernos muy a fondo. O nuestra misión es captar clientes independientemente de que se me vayan y hayan una tasa de retorno muy valgable. ¿Está todo claro hasta ahora? Una... Menos mal. ¿A qué tipo de sectores o qué tipo de ámbitos es más aplicable el modelo? Todos los casos que vienen son profesionales de libro. Todos. Todos los diseñadores gráficos, fotógrafos, abogados, traductor o traductora como hemos visto antes. Los hay también enfermeros, aparecen, informáticos, pero todos son como opciones de ser un profesional de hacer de un freelance. Esa es, digamos, la aplicación más directa que hay. Aunque esto es un modelo de negocio personal. Igual que el lienzo se puede aplicar el original a cualquier tipo de empresa, aquí también. ¿Vale? Y a cualquier tipo de... Esto se puede aplicar también a un empleado por cuenta ajena. ¿Vale? Hay algún caso que ahora lo veremos. Algún ejemplo que es de un empleado que está fracasando habitualmente. Entonces, va a un taller de esto y le proponen que haga un cambio. Y que le proponga a su jefe algún cambio de enteogramización, ¿no? O sea, eso también está. Pero a lo que más va es al proceso de entrenamiento. ¿Quién puede ser socio o con quién te puedes asociar para que tu trabajo o en tu trabajo tenga más frutos y tenga más éxito, no? Aquí ponen el caso de un comercial independiente que trabaja en una organización que es adquirida y cambia las políticas de... No hacía ningún tipo de informe ni reporte y no mandaba ninguna información ni gráfica ni conectiva en absoluto. Ni se comunicaba apenas. Él daba los plazos, no se comunicaba con su departamento de producción. Entonces, cambia la organización, cambia la forma de hacer las cosas, le obliga al ente comercial el tener que hacer reportes y el tener que pedir cuáles son los plazos de producción para los envíos. Y entonces, ve la necesidad de que el departamento nuevo de administración y el de marketing son dos socios que necesita para que su trabajo tenga éxito, ¿no? Hasta entonces no los habéis considerado, pero recapitula de alguna manera y tiene la obligación de si quieres seguir trabajando en la misma empresa, pues tener ese tipo de asociaciones. Y en este caso, la figura, o sea, el concepto clave es que puedes poner ahí mentores, familia, puedes poner amigos, propios jefes, los propios compañeros, otros departamentos de organización. O sea, eso son, digamos, las asociaciones clave, porque al final lo que están es focalizando tu trabajo a que tu trabajo tenga más insisto, ¿no? Entonces, esas son las asociaciones de las que habla aquí. Ya estamos con la parte de abajo, tanto con los ingresos como con los gastos. Y en los ingresos, como hemos dicho antes, podían estar los indirectos y los indirectos. Los indirectos hemos hablado antes de reconocimiento, de satisfacción, de logro. Y en los directos, bueno, los habituales, ¿no? Que te pagan los salarios, te pagan un plan de pensiones, te hacen algún tipo de pago en especie, cualquier tipo de pago que son los habituales en una organización, ¿no? Y los costes, lo que das, pues ahí lo mismo. Ahí, desde lo que te cuesta un desplazamiento, la formación, ya, este concepto de costes puede estar relacionado a cuando tú trabajas en una organización, cuando tú trabajas por cuenta ajena, o está más relacionado, en este caso, lo veo yo, los conceptos de los que habla cuando eres un profesional independiente. Porque habla de costes de desplazamiento, de formación propia, de viajes, y después de los indirectos, habla, en este caso, del estrés, de la salud, de la frustración, de ese tipo de cuestiones que son las que das cuando estás desarrollando tu trabajo. Bien, hasta ahora, se ha repasado el lienzo con los nueve bloques, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda sobre este bloque? ¿Os ha quedado más o menos claro cuál es el concepto? ¿Sí? Muy bien. En el caso de la reflexión, lo que intentan es que hagas un repaso de tu vida hacia atrás y veas qué equilibrio hay entre lo personal y lo profesional. Es un poco el objetivo, ¿no? Y propone una serie de ejercicios para que te conozcan más a ti mismo y veas esos desequilibrios y esa falta de armonía entre uno y otro que lo tengo. El primero de los que propone, yo lo he puesto todos, ¿eh? Hay algunos que he puesto y otros que no. He visto los que a mí me parecen más interesantes. Seguramente desde el punto de vista de un psicólogo de Eusko Barso, hay algunos que tengan más utilidad y otros. La rueda de la vida, no es más que tenemos que elegir ocho ítems, ocho, digamos, apartados. Aquí, yo he visto algo más de lo de la rueda de la vida, de cómo es. No sé si tú, Álvaro, lo has visto alguna vez esto. Sí, ¿eh? Incluso, ¿existeis la posibilidad de definir una rueda de la vida personal y otra profesional? Claro, claro, claro. Yo he visto varios modelos de ruedas de la vida. Yo he puesto aquí uno que no es la que viene en el libro de Marta. Pero que la definición de los ocho bloques varía, incluso, ¿no? Entonces, desde el centro hasta el centro estaría la menor satisfacción. O sea, que se mide esto en grado de satisfacción. Y en el pedimento no estaría la máxima satisfacción, ¿no? En este bloque dicen que los tres elementos que más estabilidad tienen de nosotros desde la infancia son los intereses o las pasiones, la personalidad y las habilidades y las competencias, ¿no? Entonces, intentan analizar desde, digamos, la infancia, que es donde más estable hemos podido tener algún episodio en nuestra vida que nos haya desestabilizado o estamos desestabilizados permanentemente, pero de alguna manera van al fondo e intentan rescatar aquello que te define realmente. Con este tipo de ejercicio es como lo intentan hacer, ¿no? Y, como decía, son muchos los ítems. También hay, esta es una definición, bueno, en espiritualidad, en contra, incluso, requisitos, en fin, los conceptos varían. Y ahí se ve el, si obtuviera una persona en lo que ha hecho una satisfacción completa, pues sería más feliz del mundo y entonces no tendría que reinventarse. En pareja, ahí encontra también sexo, ¿vale? Aquí hay contado también sexo. Mucho más fríbole el concepto, pero... ¿Vale? Y... Aquí está el caso de una... También de una fotógrafa comercial, Andréa, que recibe su trabajo y se dedica, le gustaba a correr con su perro por el parque. Y... Y de repente, bueno, pues ve que hay algunos amigos que por tiempo, un tanto de tiempo, le dejan su perro y se va a correr con dos perros. Bueno, ve en una revista que un chico de Ciudadelfia, pues había hecho negocio de eso. Entonces pensó, bueno, pues si ha hecho de Dios, lo ha hecho de Dios. Y montó una pañada. Y digo, bueno, pues voy a cobrar, pues, se empezó a cobrar con los amigos que habían dejado perros y empezó a cobrarle. Y ahora los amigos de los amigos. Al final, empezó a contratar a corredores. A correr con los perros. Y se dedicáis ahora profesionalmente, que tienen más de 50 clientes, dice. Y digamos, la moraleja es que tienes que hacer lo que eres. O sea, si tú de alguna manera tienes ese interés, para ella su pasión era tanto el correr como los animales con su perro, pues encontró ahí, de alguna manera, su hueco, ¿no? Y que eso es algo, no vamos a salir ahora todos a correr con los perros y a cocer de ellos, evidentemente. Porque es poco del nicho que pudiera haber. Pero bueno, es un ejemplo, algo estrejo, pero que de un interés, de una pasión que ya tenía, lo convierte en, digamos, su actividad profesional y en su medio de vida, ¿no? Ese es un poco, lógicamente, parte de una crisis, ¿no? De un momento crítico que es de donde, como veremos algo más adelante, es de donde casi se parte siempre de un momento disruptivo en tu vida que te obliga a adoptar otro giro y a dar un cambio, ¿no? Y por eso, además, lo que os lo comentan, la mayoría de la gente va al foro, o va a este tipo de talleres, a talleres donde lo que buscan bien, lo han despedido, o se han ido del trabajo, o fracasan habitualmente y quieren encontrar algún porqué, porque probablemente pueda ser ello, o probablemente pueda ser el entorno, o probablemente puede ser la no convocución de los intereses o la no aplicación correcta de las habilidades, o las competencias que pueda tener, ¿no? Ese es el caso que ponen aquí. Este es otro ejercicio, el autor es Dick Bolt, que lo que persigue es, bueno, con este bloque, lo que pretenden es, de alguna manera, sustraer cómo es nuestra personalidad, intentar ver cuál es nuestra personalidad, los rasgos fundamentales de nuestra personalidad. Este es uno de los ejercicios que propone, que el autor es, como digo, Dick Bolt. Hay otro, que es, que nos remontemos 20 años atrás, y, bueno, algunos no, algunos, menos que no, tampoco más, que seamos niños, y que veamos qué actividades hacíamos y qué nos gustaba, y con qué actividades se nos pasaba muy rápido el tiempo, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera, podríamos de alguna manera saber, o intentar averiguar, todo esto lo que yo digo, un poco complicado, pero, bueno, el ejercicio de alguna manera sí que puede dar algo de luz, ¿no? Que cuando eras niño, pues, si te pasabas, si te pasabas la hora jugando con los clics o con los clics, pues, a lo mejor, no sé, o jugando a fútbol, o actividades deportivas, sociales, puede obtener marco de personalidad, ¿no? Y otro de los ejercicios es este. Aquí, lo que quieren es que nos describamos en 10, digamos, nos dividamos, mejor dicho, en 10 yo, ¿vale? Aquí hay un ejemplo, marido, padre, profesor, empresario, escritor, hijo, hermano, doctor, orador, músico, que pongamos lo que más nos gusta de cada uno de esos yo, o lo que, por lo que, de alguna manera, alguien puede sentir admiración por nosotros, también, y que os hagan el denominador común de cada uno de esos 10 yo. Entonces, ahí salen, también, salen determinados rasgos que pueden ser orientadores de nuestra personalidad. ¿Vale? ¿Este lo habéis visto, valor? Sí. ¿Está bien? Este es un lienzo que, bueno, lo he puesto ahí, es también instructivo para ver. Ya hemos visto en la primera parte el lienzo y hemos empezado a ver el tema de la reflexión. Llega un momento en el que ha aconsejado ver aquello que nos están diciendo y los conceptos. Esta chica, Cristina, es una, creo que es sueca, es una medidista en los Juegos Olímpicos de Invierno, de 2010. Y llega un momento en el que, esto ya lo hemos visto también habitualmente, ¿no? Que no tiene tiempo para nada, entonces, decirse de madre, ¿no? Y su modelo de negocio, su modelo de negocio personal, de alguna manera, lo traen aquí como ejemplo de cómo se ha tenido que reorientar. Voy a reorientarlo, ¿vale? Muy bien. Te regalo libre. Ese era el regalo que había puesto yo en el tuit de... No, 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 no. Se había seguido, yo no me he... Está en buena banda. Un aplauso para los hombres. Era la frase, voy a reinventarme, tenía que levantar la izquierda. ¿Lo habías visto? Lo he visto cuando la diseñé. Ah, ya lo he visto. Y el regalo que era el libro. Eh... Te lo disfruten. Está un poco leído, doblado por mis hijos, pero... Pero está en español. Está en español. Está en español. Eh... El modelo, o sea, ella antes era un asquiador, la sociedad era suya, ¿eh? El que es para mí, pero es caro. Es el que es suyo, pues... No, sabía que se compre el otro. El regalo otro. Bueno, yo le puedo dar dignidad a mí, en sí. Y que se entienda. Yo le puedo dar... No hay nada, si no es que hay. Sin problema ni que no. No le pega a mí a este tipo de... Eh... Por ejemplo, aquí, al final lo que tenía puesto, antes era ya... niña misma. O sea, aquí me ayudo a mi misma. O sea, yo soy una esquiadora, paso todo el día, eh... tengo una serie de, digamos, de valores, de lo que soy, disciplina, pasión, concentración, que de hecho, siguen siendo los mismos, para cuidar de su hija. Cuídate. Entonces, siguen permaneciendo, son los mismos, pero en lugar de hacer lo que hacía antes, que era entrenar, lo que hago es cuidar de mi hija. Su, digamos, su propósito, ¿vale? Su valor, digamos ahora, ser la mejor carne del mundo, eso es lo que va a dedicar su esfuerzo. Y antes, el esfuerzo era a ser una de las esquiadoras más mejores del mundo, ¿no? Antes, ¿quién le ayudaba? O sea, ¿quién le ayudaba antes? Pues el marido, el que le llevaba, el que le llevaba el entrenamiento, el que gestionaba de alguna manera, y los padres de ellas, pues antes estaban de, digamos, de socios claves y ahora también, lógicamente, y ahora ya el marido no es el gestor de su carrera deportiva, sino que ya es ese como padre, ¿no? Y después aquí, lo que obtenía antes eran medallas y ahora lo que obtiene es satisfacción materna, veis el beneficio de lo que hablaba antes, de que no tiene por qué ser una contraprestación monetaria, y aquí lo que daba, pues antes daba, con gran esfuerzo, viajes, y daba de gustos también, imagina su entorno, y ahora lo que ofrece el sacrificio es su carrera profesional, que era de ser esquiadora, para convertirse en madre, y fijaros también en las relaciones, antes las relaciones eran intrapersonales y ahora ya sí que hay relaciones intrapersonales, a la tela y a ella sola, y está, y punto. Y como, ¿cuáles eran los canales? A través de los cuales que le conocían, a la tela en las pistas de esquí y ahora ya está en su casa, ¿vale? Con un ejemplo de esto, una vez que hemos llegado a este punto, de cuál es el lienzo y de lo que persiguen los autores con la línea de los congelenzo. Este es otro de los ejercicios que nos proponen, la línea de vida, a lo largo del tiempo, este es el caso también, y no es mi caso, pero yo por donde empiezo por ella. Este, a lo largo del tiempo, de una línea, que le llaman de vida, porque es la línea de tu propia vida, tienes que dibujar los momentos álgidos y los momentos bajos que han tenido tu vida. Y lo vamos a utilizar a posteriori para también extraer de los momentos sobre todo buenos cosas que sensaciones o cosas que hacías o sensaciones que tuviste, ¿no? Para describirte un poco más. Y sacar de aquello positivo, pues sacar también rasgos de tu propia personalidad, ¿vale? En esta matriz es donde es la que van a utilizar en la transparencia que hay en la combinación, que es este, que son las seis tendencias de John Poe. En la matriz, como decía, tenemos que poner de los momentos álgidos que hemos tenido en línea de vida aquello que hacíamos y que podíamos dar de alguna manera asociada o ser similar a alguna de las tareas que vienen aquí y ponemos una cruz y sumamos el total. ¿Vale? Cada calor está asociado a un rasgo, ¿vale? A una tendencia de personalidad. Estas son las seis tendencias de John Poe. También imagino a Álvaro no sé, si esto también será algo nuevo. Como tanto, no lo conocía anteriormente. Una que no conocía. Es una variante de un análisis establecido que hay también en... Estuvo allí precisamente en el C. Pablo Villanueva hablando de equipo y de profesional de equipo y había una diferencia que era bastante... Parecida. Pues esto se llama el autor de John Poe y leaba las seis tendencias de John Poe. Entonces ahí, también, a través de la matriz anterior, bueno, conjugando la línea de vida, la matriz de... esta matriz y tomando, tomando los puntos álgidos de esa línea de vida, algunos de ellos, no tienes por qué tomarlos todos, haces un recuento de lo que estabas haciendo en ese momento, ¿vale? De qué tareas o qué actividades estabas haciendo en ese momento. Y cada una de las seis tendencias son tendencias claras. y puede haber gente, ahí poniendo un ejemplo de un programador informático que estaba en una empresa y fracasaba, tuvo tres fracasos, puede ir trabajando en una empresa a otra y tuvo, en la tercera ya, por lo visto, él estuvo trabajando a tiempo parcial como programador en una empresa cuando estaba estudiando, después cuando termina empieza a trabajar a tiempo completo y siempre le habían dicho que era muy bueno haciendo lo que hacía. Y él, pues evidentemente, yo estaba contento y feliz y a lo que hace es programar. Pero, se empieza a dar cuenta de que no cuajan las dos empresas y va a uno de los talleres de su plan, ¿no? Entonces, averiguó que él tiene unas tendencias también sociales, ¿vale? Él tenía una personalidad que se concentraba en lo convencional, que es lo relativo a datos, ¿vale? Y averiguó que tenía también ciertas habilidades sociales y el cambio, que es lo que comentaba al principio, de que el modelo de negocio se puede aplicar a la carrera profesional dentro de una empresa. El cambio que le proponen sus jefes es enseñar informática a gente de otros departamentos dentro de la misma empresa. Entonces, esa actividad más social le provocaba cierta satisfacción y la actividad de programación, que ya no tenía el tiempo completo en la empresa, pues le cubría de alguna manera su habilidad, ¿vale? Y con la actividad, con la otra actividad de dar clases y de enseñar, pues cubría su necesidad de hablar con la gente y ser social de alguna manera. Y ese es un poco, ese es lo que nos muestra aquí, ¿vale? La truth y las aspas lo que muestra son las tendencias de alguna manera hacia las personas de lo social, donde hay edifican una serie de perfiles de profesiones. La emprendedora, bueno, está claro, empresario, ejecutivo, comercial, agente de viaje, director, dice que la rato de personalidad de la emprendedora son los que tengan, aquellas personas que tengan capacidad de persuadir o de liderar equipos, ¿no? De alguna manera, ese es el, digamos, que sería la persona de la emprendedora. En convencional pone perfiles a banqueros, contables, secretarios, programadores, angelistas financieros, ahí las actividades que le representan a este rato de personalidad son actividades más mecánicas, más mecanicistas y más de entorno concreto, no entorno de datos ni entorno de realistas. Menciona mecánico, electricista, controlador aéreo, me baila un poco, con lo de mecánico, elérico, ¿vale? Realista, además, tiene que tener también cierto contacto con el aire libre o siento contacto con la realidad, con la naturaleza, aunque el mecánico le existe en un océano, pero, digamos, con el medio, ¿vale? que es el, digamos, solo rato que identifican la realista. Investigadora, está claro, geólogo, químico, físico, biólogo, esos son los perfiles de profesiones que se engloban en esa personalidad y que tienen que ver con la, dicen que el rasgo de personalidad fundamental de esta tendencia es la cuidiosidad y la capacidad de saber y de saber algo característica es la creación la creatividad de la creación y la social pues logopeda, psicólogo, religioso, enfermero, profesor y la principal característica que le define la de estar en contacto con personas y tener que tener un contacto cercano. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tenéis prisa o podemos... a partir de aquí ya hemos identificado de alguna manera cuáles son los rasgos básicos de nuestra personalidad y cuáles son los intereses y si hay algún tipo de desequilibrio entre nuestras aspiraciones y lo que somos y nuestro rasgo de personalidad entonces nos indican los autores del libro que tenemos que intentar definir como sea cuál es nuestro propósito nuestro propósito de vida ya sea personal o profesional porque tenemos que conjugar ambos entonces nos proponen tres ejercicios que son los que he visto que son más digamos ilustrativos uno de ellos es imagínate que un medio una revista escribe un artículo de ti dentro de dos años entonces ¿cómo verías cómo te describirías tú en ese artículo de tu soporte o lo puedes escribir tú ¿no? pero el ejercicio es que van a escribir de ti dentro de dos años con lo cual extrapolate a ese horizonte temporal ese sería uno de los ejercicios el otro es el de las tres preguntas la primera en los momentos buenos de tu vida los momentos ágidos de la línea de vida ¿qué hacías? en ese momento que describas lo que hacías algo parecido a lo de la matriz pero bueno en este caso es describir lo que hacías la segunda pregunta o la segunda cuestión es que describas un modelo de error alguien al que quisieras parecerte ¿y por qué? y la tercera pregunta es ¿cómo te gustaría que te recordar? ¿vale? ese es otro ejercicio que puede ser adecuado para describir cuál es el propósito que tenemos nosotros en la vida y el tercero que me ha resultado muy gracioso es el 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 del tío que dice que imagínate que un día por la mañana o por la tarde llegan a tu casa y te sueltan un tocho de documentación y que ha recibido una herencia 18 millones de euros y dice tendré que gastar 9 millones el primer año para aprender lo que te dé la gana 9 millones el segundo año para ayudar en lo que quieres y en el tercer año los 9 millones el restante para que definas tu estilo de vida ¿vale? es una partida como si de una vez ese es el ejercicio de digamos del tío ¿vale? en este punto lo que nos dicen es que el propósito es como nuestra es como la metacapa o sea está claro si nuestro propósito no está acompasado con lo que estamos realizando ahora si detectamos o podemos ver que lo que a mí me gustaría hacer en la vida profesionalmente o personalmente también no es lo que estoy haciendo evidentemente es necesario redibujar o reinventar reinventarme a mí mismo entonces que hay una frase de de el de las pirámides eso lo a si l de el